Música Investigadora de la Universidad de Kansas trabaja con la UN en un estudio para establecer la percepción ciudadana sobre el manejo de la gestión del recurso hídrico en el casco urbano de Manizales. Lo que yo estoy tratando de encontrar es un área en común entre todos los participantes que yo, que bueno, valga la razón, que participaron pues en la encuesta, en la dinámica, porque al fin y al cabo aunque todos tengamos opiniones, percepciones diferentes, todos vamos a tener algo en común, qué es lo que la gente piensa, cómo se debe mejorar, cómo se debe manejar lo de la gestión del recurso hídrico aquí en Manizales, en la parte urbana, y estoy adentrándome en la parte rural ya para mis estudios de doctorado en la Universidad de Kansas. Entre los encuestados que aportaron su percepción al estudio hay personas afectadas directamente por la situación funcionarios de diversas entidades y ciudadanos del común. Se están empleando el método Q, tiene que ver con no solamente datos cuantitativos, sino datos cualitativos también sobre la percepción personal. Se utilizó un análisis de contexto de los medios de comunicación. ¿Qué fue lo que más influyó? ¿Cuáles son las mayores repercusiones? La magnitud del desastre del 2011, Manizales sin agua 2011, lo que incluye no solamente los deservantes, sino también lo de la planta de agua de Niza y la planta de agua de Luis Prieto. La investigación aportará material académico al Instituto de Estudios Ambientales IDEA y entidades como la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpo Caldas, la UNPAD y el proyecto de la cuenca del río Chinchina, entre otras. Con la Cámara de Andrés Almeida informó para la agencia de Noticias UN, Ana María Escobar.